Si quieres, si quieres Voy a estar con otro cuadro Y voy a estar con otro cuadro Y voy a estar con otro cuadro Y voy a estar roto ya Al lado Eso es Con caberita, mira Tan, tan, tan Tan, tan, tan Y básico adelante Y vamos a América Luna, América Luna Por aquí, por aquí, por aquí Y vuelve, vuelve Tan, 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 repite Repite, repite Tan, tan, tan Y básico adelante Tan, tan, tan Núñez Tres, 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 tres Tan, tan, tan Y básico adelante Y básico adelante Y vasico adelante Y vamos a combo Uno Dos Y ya tata Y básico adelante Y básico adelante Yyy Y ya tata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!